Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Darles gracias a Dios por la vida y por la salud. Tengámoslo muy presente, la salud es el regalo más valioso que podemos tener, recibir los seres humanos. Por eso la invitación es a que la cuidemos, la valoremos. Darles gracias a Dios igualmente por podernos encontrar nuevamente en este programa y a todos los televidentes que cada ocho días nos están siguiendo y están interiorizando y poniendo en práctica estas enseñanzas en sus vidas y con sus familias. Recordemos nuestra frase institucional, antes de mirar hacia afuera debo mirar hacia adentro y reflexionar. Tener presente que el compromiso es conmigo, con mi crecimiento personal. Que la lucha es conmigo mismo y jamás hacia afuera. Entonces antes de mirar hacia afuera debo mirar hacia adentro y reflexionar. En el programa anterior hablamos del valor del interés. Recordemos que cuando yo quiero o tengo un sueño, debo demostrar interés sobre ese sueño. Debo demostrar ganas, debo luchar por ese sueño. Entonces para que tengamos muy presente este valor del interés. Hoy vamos a hablar de un programa o de un tema importante y es las alarmas y posibles causas de la drogadicción. Para hablar de este tema me acompaña mi esposa Annalia Yamel Blanco Vega. Bienvenida mi amor. Muchas gracias mi amor por la invitación. Un saludo para todos los chucureños que siguen este importante programa. Hoy sí traemos un tema muy importante de actualidad realmente. Es un flagelo que se está azotando muchas familias y que en sí a todos como sociedad nos afecta. Entonces es muy importante para que todos se unan en familia. Que no solamente los padres vean este programa sino en compañía también de sus hijos. Bueno, ¿por qué alarmas y posibles causas de la drogadicción? Porque es que es muy importante uno saber o conocer esas alarmas que le indican a uno que algo está pasando con su familiar, con sus hijos o con sus amigos. Entonces aquellas alarmas o esas alarmas vamos a hablar de algunas ellas, de algunas de esas alarmas. No quiere decir que estas sean las únicas alarmas. Existen muchas alarmas y existen muchas otras causas de la drogadicción. Hoy vamos a tocar algunas de esas alarmas, algunas de esas causas. Entonces empecemos con el descuido de los deberes de Estado. Entonces, ¿qué son deberes de Estado? Pues sí, es muy importante que todas las familias identifiquen. Muchas veces las familias piensan que es un problema que es ajeno a la vida de ellos, ¿cierto? Como tú comentabas en alguna ocasión, que uno habla del secuestro como algo que pasa afuera y hasta que no llega y nos toca a la familia, no nos pellizcamos, por así decirlo, para tomar conciencia e identificar esos comportamientos que pueden generar, que se generan. Son patrones, muchas veces, como decías, no todas las personas actúan de la misma manera, pero sí hay unos patrones de comportamiento que identifican cuando un joven o ahora un niño, porque ya lo vemos también en niños, se está acercando o está empezando el consumo de drogas psicoactivas. El descuido de los deberes de Estado. ¿Cuáles son los deberes de Estado? El descuido de Estado es lo que nosotros hacemos diariamente como persona, como en un niño sería como estudiante, como hijo, como amigo, como deportista. Entonces, ¿el descuido qué es? Cuando el niño lleva cierto nivel académico, por así decirlo, como estudiante de un colegio y empieza a descuidar y su nivel académico empieza a bajar, empieza a perder materias, empieza a faltar a clase. De pronto era deportista, le gustaba el deporte, ya desinterés por ir a los entrenamientos, desinterés por ir, por ejemplo, a unas prácticas culturales también, si las podía, si las estaba practicando. Eso es lo que empezamos a ver entonces en los jóvenes cuando inician ese proceso de la drogadición. Bueno, entonces, descuido de sus deberes de Estado. El estudiante solamente está dedicado a estudiar, entonces en la jornada va, bien sea en la mañana o en la tarde va a su colegio, cuando él regresa, recibe los alimentos, consume los alimentos y debe asumir una responsabilidad de organización de sus uniformes, de sus libros y dedicarse a hacer las tareas. Entonces, nosotros vemos en los estudiantes que esos deberes de Estado, del Estado de estudiante, ese muchacho los viene realizando correctamente, pero empieza a tener bajones, empieza ya a no hacer las tareas, de pronto no organiza las cosas. Entonces, cuando ese muchacho empieza a descuidar esos deberes de Estado, es una alarma importante para que nosotros empecemos a hacerle como un seguimiento, a ver qué está ocurriendo con el tema de consumo de sustancias alucinógenas. Y fíjate que muchas veces el estudiante empieza a perder una materia, los papás dicen, no, eso no pasa nada, y generalmente hay una manipulación por parte de los hijos, no, es el profesor, no, a todos nos fue mal, en el salón todos perdimos, entonces los papás como que no se preocupan. Ya cuando el niño pierde siete materias o todas, ahí ya de pronto ya está muy avanzado el tema, es demasiado tarde, bueno, nunca es demasiado tarde, pero ya puede haber más dificultades para superar esa situación. Entonces, ojo papás, no dejen que avance la situación cuando el niño evidencien una alteración, un cambio, un bajo rendimiento académico, de una vez abórdenlo. Bueno, una segunda alarma que nos ayuda a nosotros a tener presente lo que está ocurriendo es la pereza, cuando los muchachos son activos en su estudio, en su casa con las actividades, pero empiezan a mostrar o a demostrar pereza en todas las actividades, pereza para almorzar, pereza para vestirse, pereza, esa pereza es una alarma de que algo no está bien. Exacto, fíjate que, y eso lo vemos muy frecuente, generalmente los jóvenes y los niños son personas muy activas, sí, un niño o un joven que está fuera de la droga, que está pues normal, es una persona que tiene demasiada energía, tiene que, mejor dicho, le gustan los deportes, le gusta salir, le gusta compartir, y cuando empiezan a consumir estas drogas, empiezan con eso, lo que decías, con esa pereza, todo les da mamera, no quieren ni bañarse muchas veces, no quieren practicar ningún deporte, mejor dicho, una flojera que es muy fácil de identificar. Una tercera alarma es cuando los muchachos o las personas empiezan a inventar tareas y trabajos, empiezan a inventar eventos, no es que voy porque voy a hacer una tarea con mis amigos, los papás en muchas oportunidades andan ocupados en sus trabajos, en sus actividades, muchas veces ni siquiera tienen actividades, sino están de pronto las mamás en la casa, pero le perdemos el interés a los muchachos, a estar pendiente de esos muchachos, entonces empiezan a inventar que tengo que ir a un trabajo, que tengo que ir a una tarea, y resulta que mentiras, ni ningún trabajo, ni ninguna tarea, que voy a un evento, ningún evento, sino que están aprovechando para ir al tema del consumo de sustancias alucinógenas. Exacto, los papás, ahí es muy importante, esas reuniones que hacen en los colegios, muchos papás dicen, no, eso es perdera de tiempo, no papá, usted tiene que ir a enterarse, qué actividades está haciendo su hijo, qué actividades extracurriculares, en qué horarios están haciendo las actividades, usted tiene que enterarse cuáles son los amigos que tiene su hijo, porque es que el círculo que está rodeando a su hijo es el que lo está influenciando, ¿cierto? Entonces, por favor, estamos en un pueblo, por así decirlo, que ya está creciendo, ya parece una ciudad, y de pronto eso hace que los papás sean muy confiados, nosotros por lo menos vivíamos en Bucaramanga, y allá hay más restricción, por así decirlo, con los jóvenes y con los niños, y acá por el hecho de ser pequeño, de pronto los papás son un poquito más flexibles a la hora de dejarlos salir, a la hora de, me voy, me voy para la calle, y pues tienen como esa confianza de que están seguros, y resulta que ya en este ambiente de San Vicente de Chucurí, a la vuelta de la esquina, ya están ahí personas que quieren llevar a la drogadicción a niños, y a jóvenes todavía más. Bueno, hay una alarma que es bastante interesante, como todas, y es las separaciones de las parejas. Esa es una alarma bastante, o una situación que debemos colocarle bastante cuidado. ¿Por qué? Porque cuando existen las separaciones, cada uno de los cónyuges coge su camino, y se nos olvida que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Nadie está obligado a vivir con la otra persona, eso es una realidad, porque pueden haber surgido situaciones de falta de convivencia, de falta de respeto, que no se conocían y que definitivamente dicen, no, nosotros no podemos continuar la convivencia. Eso es respetable, ¿sí? Esos derechos de cada uno de los padres. Pero sí es muy importante que cada uno de los padres tengamos presente la responsabilidad que ya tenemos con nuestros hijos, y que estemos muy atentos. ¿Por qué? Porque cuando los hijos son hijos de padres separados, se vuelven muy vulnerables para el tema de las sustancias alucinógenas. Entonces, esa es una alarma, estar muy pendientes para que continuemos en la comunicación con esos hijos, en el seguimiento a nuestros hijos. Sí, claro. Mira que muchas veces se piensa que el niño, de pronto, de hijo de padres separados, que todavía es muy pequeño, y de pronto no, eso no lo afecta, él de pronto no entiende. Todas estas situaciones, por así decirlo, emocionalmente traumáticas en la niñez, si no tienen un manejo psicológico, si no tienen un manejo adecuado por parte de los padres, son carencias afectivas que se van a empezar a desarrollar, probablemente en la adolescencia, o más adelante como adulto, cuando establezca sus propias relaciones familiares, cuando construya un hogar. Entonces, ojo padres, no tomen a la ligera el hecho de que están los hijos pequeños y ellos no entienden. No, hay que buscar un apoyo psicológico, un apoyo espiritual, un apoyo a una unión familiar, así los padres sean separados, tiene que haber esa unión familiar para realmente sanar esas heridas que puedan generarse en los niños, para que después, como decías, no sean tan vulnerables a un flagelo como es la drogadicción. Y ahí es bueno tocar el tema de las parejas que se separan y los hijos de padres que son separados, que nunca han tenido una relación. Entonces, igual, pues, son situaciones que ocurren en la vida, pues, ese padre y esa madre deben tener presente que tienen una responsabilidad de educación, de acompañamiento a ese hijo. ¿Por qué? Porque de lo contrario se vuelve una persona totalmente vulnerable. Hay otra alarma y es cuando se empiezan a perder las cosas en la casa. Claro que sí, fíjate que eso es algo que nos han comentado muchas mamás, muchas familias que lo han percibido. Primero, empiezan a pedir plata, ¿no? Entonces, como ya de pronto los papás están, ya como que tienen identificado que están cogiendo la plata de pronto para cosas que no son muy sanas, entonces le empiezan a restringir la plata. Entonces, ellos empiezan a buscar de dónde sacar la plata, ¿sí? Empiezan a perderse la monedita que se dejaba por ahí, que siempre estaba ahí, ya la monedita no aparece, ¿sí? Entonces, esos son inicios de la persona que empieza a buscar plata por donde sea para poder comprar, para poder pagar el vicio. Otra alarma es la rebeldía. Cuando los muchachos se vuelven rebeldes, se vuelven agresivos, ojo, una alarma clave. ¿Por qué? Porque es que esas sustancias le empiezan a dañar las neuronas, le empiezan a dañar el corazón a los muchachos, los empiezan a aislar de las buenas costumbres, entonces es una alarma interesante. De por sí, por ejemplo, la adolescencia trae de la mano la rebeldía, ¿cierto? Pero si adicional a la adolescencia está la drogadicción, de pronto el alcoholismo, la persona se vuelve aún más agresiva. Ya, mejor dicho, no se le puede hablar en la casa, no se le puede preguntar mucho menos qué está pasando, entonces, ojo, padres, a estar muy pendientes, a conocer a sus hijos, conózcalo, conózcalo, porque si usted lo conoce bastante puede identificar de pronto esos cambios bruscos de temperamento que ellos están presentando. Vamos a mirar algunas causas, unos posibles casos de la drogadicción, pero después de estos importantes mensajes comerciales. El avistamiento de aves es un arte. Y como cualquier arte, necesita de paciencia, de estilo y de encontrar esas cosas maravillosas más allá de los ojos. Necesita colores, formas y texturas. También necesita agua como las acuarelas, o del sol para formar una escultura. El arte de avistar aves también se disfruta en blanco y negro, por tipología y grado de rareza, y en cada uno de sus movimientos, surrealismo, cubismo, expresionismo, romanticismo, y nuevos que aún nos faltan por descubrir. En Colombia tenemos más de 1.900 especies identificadas, de las cuales existen más de 70 endémicas. Colombia es avistamiento de aves. Colombia es realismo mágico. Código Nacional de Policía y Convivencia Para vivir en paz Código Nacional de Policía y Convivencia Para vivir en paz Bueno, revisemos cuáles son algunas posibles causas que llevan a la drogadicción. Encontramos que está la falta de diálogo en las familias. El diálogo es fundamental, lo que decíamos. Si los papás hablan con los hijos, los hijos comparten también con sus papás, pues es una fortaleza que tiene la familia para enfrentar esas situaciones. No quiere decir que no va a llegar la tentación, por así decirlo, que no vaya a haber un amigo que invite a ese niño al consumo, que no vaya a haber un grupo de amigos que de pronto estén consumiendo. No, eso puede presentarse. Pero si el niño está fortalecido, si hay valores en la casa, si hay diálogos, si hay comunicación, si tiene un proyecto de vida, va a ser una persona sólida, con un carácter de decir no, yo no consumo. Digo no. Aquí hay algo importante que queremos resaltar, es la diferencia entre lo urgente y lo importante. Para un padre de familia puede ser urgente tomar cerveza o compartir con los amigos. Puede ser urgente ir a jugar un partido de fútbol, ir a pitar un partido de fútbol, porque de ahí puede depender el sustento para su familia. Pero tengamos muy presente que eso es urgente, pero no es importante. Es más importante el estar en su casa compartiendo con su esposa y con sus hijos hablando. Y a muchos nos puede sonar raro, esto, aquí están hablando locuras, apaguemos el televisor. Pues sí, si nos parecen locuras es que esa es la realidad. Entendamos la diferencia entre lo urgente y lo importante. Importante una familia sólida. Importante una familia donde se escucha a los muchachos, donde se escucha a la esposa, donde se escuche al esposo, donde se dialogue. No se puede pretender que el hijo hable con el papá cuando ya es adolescente, cuando desde pequeño nunca hubo esos espacios para hablar. No cuénteme, jamás le había dicho el papá, sentémonos a hablar. El niño le dirá, no, mi papá ahora sí se volvió loco, mi mamá ahora sí se enloqueció, me está diciendo que hablemos. Si desde pequeño no se le cultiva el diálogo, pues va a ser mucho más difícil ya en la adolescencia. Y por eso los muchachos se van a hablar con los otros por allá a la quebrada, porque en la casa no hablamos con los muchachos. Entonces, importantísima, es una causa importante. Ese diálogo nos ayuda a tener familia más sólida. Segunda posible causa, falta de disciplina y control. Los hijos se educan con dos elementos. Sencillo, con suficiente amor y exigente disciplina. Claro, sí, la disciplina es fundamental, la creación de hábitos, lo que decíamos. El niño tiene unas responsabilidades, papá. Vele para que él cumpla con esas responsabilidades. Muchas veces la permisividad, el, ay, no, pobrecito, ay, venga, le ayudo, ay, hay que ser comprensivo, genera en los niños que no dejan de ser responsables. Entonces, no, no pasa nada si no cumple, no pasa nada. Entonces, es la falta de disciplina lo que lleva también a malos hábitos, a malos vicios, a malas compañías. Eso, falta de disciplina. ¿Qué es disciplina? Hombre, el muchacho salió a la una de la tarde, debe estar a la una y diez en la casa, debe estar almorzando. Después de almorzar, debe alzar su uniforme, debe sentarse a hacer sus tareas. Eso es disciplina. Y falta de control. ¿Qué es control? Papá, ya vengo, voy a la calle, voy a ir a dar una vuelta. Espérese, ¿a dónde va? ¿Con quién se va a encontrar? ¿Qué va a hacer? Ay, pero papá, usted sí molesta. No, señor, venga, mientras usted esté en esta casa, respeta las normas de esta casa. Si no hay control, pues estamos viviendo una anarquía en la que el muchacho hace lo que quiera. Entonces, importante, la falta de disciplina y control es una de las causas que lleva a la drogadicción y a otras situaciones delicadas de la vida. Por eso es importante esas actividades como el deporte. El deporte cultiva la disciplina en los niños y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen un entrenamiento, hay que cumplir con un entrenamiento, hay que cumplir órdenes, hay que cumplir una regla dentro del deporte. Eso es formación para la vida. Entonces, ojo papás, apoyen a los hijos, acompáñennos también a esas prácticas deportivas, motívenlos también, porque muchas veces no se motiven. Otra causa, posible causa, es el maltrato intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, impresionante. Estos chicos que son tan vulnerables, son personas que tienen carencias afectivas. Si en la casa le hablan mal, si son a gritos, si son groserías, si nunca hay una expresión de amor hacia esa persona, si hay violencia también física, golpes, pues una persona agresiva. Una persona que esa falta de amor, esos vacíos los va a llenar ¿con qué? Con la droga, con el alcohol. Va a creer que los llena, pero jamás se llenarán. Exacto. Decía el Papa Juan Pablo II, decía, un drogadicto es un enfermo de amor. Y la violencia intrafamiliar es carencia de amor en las familias. Bueno, esta violencia intrafamiliar, pues ocurre muchas veces de los padres hacia los hijos, entre los mismos hermanos. Pero también ocurre del padre a la madre o de la madre al padre la forma como se hable. La forma, las palabras que utilizan, la forma como se hablan o se gritan. Entonces, esa violencia intrafamiliar pila, porque es una causa importante que debemos tener ahí muy presente. Otra causa es la permisividad. Yo no quiero almorzar, ¡pah! Igual te lo almuerzo y se les permite. Yo no quiero ir al colegio. ¡Ah, bueno, papito, si tiene pereza, mejor otro después va! Esa permisividad que parece inofensiva es supremamente dañina para el niño. Porque él va a pensar que puede violar las normas. Entonces, hoy viola la norma que tenía que ir al colegio, mañana viola la norma de manejar borracho. Sí, y no pasa nada. O sea, se cree ese concepto en él. Bueno, hay otra posible causa y es darle todo lo que pidan los muchachos. Miren cómo esta causa no solamente lleva a la drogadicción, sino lleva a la delincuencia. ¿Por qué? Porque al muchacho que se le está dando todo, se le está dando todo, el día que no se le dé, automáticamente responde de manera agresiva. Y cuando nosotros, el muchacho nos pide, es que quiero los zapatos tales, así toca ir a prestar plata, se le dan los zapatos. Y entonces, hacemos perder en ellos el sentido de la responsabilidad y del esfuerzo que tenemos que asumir los seres humanos para conseguir nuestras cosas. Entonces, cuando les damos todo, creemos los papás que estamos siendo buenos padres y mentiras, nos estamos equivocando. A los muchachos hay que hacerles entender que las cosas se consiguen con sacrificio, que debemos trabajar y que las cosas se ganan con esfuerzo. Mira que muchas veces vemos jóvenes que no están motivados, nada los motiva, ¿sí? Y eso viene también de que lo han tenido todo. Entonces, no nos metían que salir adelante, ¿no? Ya, ya, yo no quiero estudiar, yo no quiero ser profesional, yo no quiero... ¿Por qué? Porque no hay una motivación. Desde pequeños no se les incentiva y no se les motiva con pequeñas cosas, porque todo se les está dando, todo se les está dando. Entonces, eso es muy importante. Muchas veces nosotros hablamos con chicos, bueno, ¿tú qué quieres hacer cuando sea grande? Yo no, nada. O sea, como que no hay una motivación. No hay una motivación. Entonces, desde pequeños hay que cultivarlos, eso de esforzarse, de dar lo mejor de sí para tener una mejor calidad de vida. O sea, de tantas cosas que sea una muy buena persona, una persona integral en todos los sentidos. Hay algunos municipios donde he tenido la oportunidad de conocer, la verdad no conozco muy bien aquí en San Vicente de Chucurí, pero hay algunos municipios donde se ha cometido el error o los padres han cometido el error de comprarle moto a sus hijos menores de edad y van al colegio a sus hijos sin tener licencia de conducción con la moto y si la moto se les daña, arma la pataleta. Entonces, miren, que no solamente les estamos dando cuánto vale comprar una moto, cuánto vale el mantenimiento de una moto. Y no solamente es eso, les estamos dañando a ellos el entendimiento y la capacidad de saber que para comprar una moto hay que trabajar y que una moto se debe conducir cuando yo tenga mayoría de edad y tenga la licencia de conducción y respete las normas. Pero si yo como padre le compro la moto a mi hijo que es menor de edad porque es que tiene que ir al colegio, le quito esa posibilidad de entender que es que para ir a estudiar, como a muchos nos tocó, caminar kilómetros y kilómetros para llegar y de esa forma se valora más el estudio. Esos pequeños detalles es lo que forma el carácter de una persona y la capacidad para enfrentar más adelante la vida cuando ya sea un adulto. Espere un bus, ¿sí? Ya cuando usted trabaje y compre sus cosas, pues compre la moto, compre el carro que quiere, pero en ese momento le va a dar plata para su pasaje, vaya, espere la buseta y la buseta lo lleva al colegio. Eso es lo adecuado que se debe hacer de acuerdo a la edad, ¿cierto? No, y en municipios como San Vicente de Chucurí, ir de Buenos Aires a Colnupaz o al Camilo se gasta uno porque no alcanza los 15 minutos. Entonces no podemos convertirnos en el menor esfuerzo. Bueno, Jaime aquí dice que se gasta más, que se gasten 18 minutos. Pues es que eso es salud, ¿sí? De todas maneras es muy importante tener presente que una de las causas es darle todo lo que los muchachos pidan. Hay otra posible causa de la drogadicción y es el mal ejemplo. Y eso lo vemos frecuentemente en los hogares. No se le puede pedir a un hijo que no vea televisión cuando los papás llegan desde las 6 de la tarde y se levantan a las 10 de la noche del televisor. Entonces le exigimos que no vea televisión y ellos están haciendo lo mismo. No se le puede pedir a un niño igualmente que no vea televisión cuando al año ya lo sentaban frente al televisor para que se quedara quieto y lo dejaban horas enteras frente al televisor y después pidiéndole que no vea televisión. ¿Cómo va un padre a decirle a su hijo, mijo, pero es que usted se la pasa en la calle? Si él, muy poco lo ven los hijos en la casa porque está con los amigos en la cancha, tomando cerveza por allá, y le dedica muy poco tiempo a su casa. Ojo, el ejemplo es la única forma de influir en los demás. Una frase de Albert Einstein. Entonces, una posible causa de la drogadicción es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Los hijos se educan con el ejemplo. Si ellos ven unos padres unidos que dialogan, que se respetan, pues ese ejemplo es el que siguen nuestros hijos. Entonces, fíjate que muchas veces, por ejemplo, con el alcohol, que realmente es la primera droga, que prueban todas las personas, probamos, también me incluyo ahí, que probamos todas las personas, es la primera droga. Y cómo se maneja el alcohol en nuestro ambiente, por ejemplo en Colombia, demasiado normal, ¿cierto? Entonces, es normal que en la familia, en las fiestas, todos los papás, los tíos, tomen ahí con los niños presentes y tomen hasta quedarse borrachos. Entonces, los niños están como con ese concepto. Y dicen, ah, eso es normal, yo lo puedo hacer también, ¿cierto? Y no nos damos cuenta la mala influencia que se está teniendo sobre los hijos. Y después los hijos, entonces, empiezan a tomar, adolescentes ya empiezan a tomar. Y les decimos, no, pero ¿por qué toma? Ah, no, porque es que pequeño, él vio eso, él creció con eso. Y aparte le brindaban, ay, tómese una cerveza, usted ya puede tomar. Y después le decimos, no, no tome. Entonces, hay que ser coherentes que todos los momentos, cada segundo, se está formando al niño. Es formación. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Sin darnos cuenta, les estamos dando mal ejemplo a nuestros hijos. Vamos a hacer la primera comunión, el bauticio del niño. Lo primero que pienses es en el licor. Qué bueno que lentamente vayamos cambiando esa cultura. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, los niños todos están pendientes que lo primero es el alcohol. Bueno, hay otra causa, posible causa de la drogadicción y es las carencias afectivas. Lo hablábamos hace un momento. El drogadicto es un carente de amor, es un enfermo de amor. Entonces, esas carencias afectivas vienen de la falta de amor por parte de los padres, de pronto situaciones también en el colegio, con los padres, con los profesores, con los compañeros. Tenemos situaciones allá en el corazón de las personas, carencias afectivas que, como lo decíamos, piensan que se van a llenar con el licor o con la droga y que es totalmente equivoco. Pero que, si esas carencias afectivas, esa falta de amor no se maneja adecuadamente, como en lo que decíamos del caso de los niños de padres separados, si no se da un manejo adecuado, pues más fácilmente van a consumir cualquier droga. Bueno, ¿cuáles son algunas de las formas de superar el flagelo de la drogadicción cuando ya se está en ese problema? Bien, pues existen muchos centros de rehabilitación, aquí podemos citar algunos casos como Narcóticos Anónimos, que es una organización sin ánimo de lucro, Estado Guares Crea, que es una organización que igual ayuda mucho, está una organización que es una comunidad que se llama Cenáculo, que nació en Italia, que fue creado por una religiosa, Sor Elvira, y Cenáculo ya está en 18 países, y es una comunidad que sana a los muchachos de la droga solo con dos pilares, y es la oración y el trabajo, qué hermoso, allí no hay psicólogos, no hay médicos, hay personas que dicen, no, es que el muchacho tiene que ser desintoxicado con inyecciones, con pastillas, ese es su punto de vista, pero allí en Cenáculo solamente con la oración diaria y con el trabajo que se hacen a los muchachos. Nosotros venimos adelantando un trabajo importante con Lazio de Amor Mariano, estamos todos los viernes en la oración, en el Santuario María Auxiliadora, en la Eucaristía los domingos a las 5 de la mañana, las personas asisten a los retiros, y los miércoles tenemos también un acompañamiento. Claro que sí, también nos estamos reuniendo los miércoles para hacer precisamente ese acompañamiento que es necesario para las personas que están en la drogadicción. ¿Qué es importante, papá, mamá o familia que está con una situación de un problema de drogadicción? Busque ayuda, ¿sí? No estamos diciendo que esto es bueno, que esto es lo que sirve, que eso es lo que sirve. No, busque, busque, empapese, busque apoyo en el colegio, en la iglesia, en su comunidad, con profesionales, pero no deje solo a la persona que está sufriendo ese flagelo, y no deje que pase el tiempo tampoco. Entre más pronto se aborda esta situación, porque muchas veces hay negación, decimos no, todo sí, pero mi hijo no, no, mi hijo no, no, imposible. Hay una negación. Cuando ya dice no, sí, ya el hijo está mejor dicho por allá casi que llegando a la calle. Entonces, por favor, buscar ayuda, busquen ayuda, ayuda es necesaria en este momento. La solución más efectiva para todos, sin lugar a dudas, con toda seguridad y certeza, es tener a Dios en el corazón. Busquemos de Dios. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos, el tiempo se nos acabó. Nos vemos dentro de ocho días, recordemos tener un corazón alegre y feliz, y antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Claro que sí, muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias.